Gracias. 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 Solo con decisiones firmes, solo con voluntad política firme, los pueblos del Perú profundo se pueden desarrollar. Acá no venimos a traerles poesía, acá no venimos a traerles falsas esperanzas, acá venimos con obras concretas porque queremos el desarrollo de Cangallo, queremos el desarrollo de Huamanga, queremos el desarrollo de Ayacucho, pero también queremos en esa unidad y en esa paz, abrazarnos todos por buscar el desarrollo de nuestra querida patria. Ayacucho, Ayacucho es una de las regiones que está en mi corazón. Y como todos sabemos, el corazón palpita con amor y con cariño. Por eso les vengo a decir a ustedes, hermanas, hermanos, cuando se hace con cariño, cuando se hace con amor, las cosas fluyen, las cosas avanzan con facilidad. Trabajemos unidos, trabajemos juntos, trabajemos en paz, pero sí gobernador. Así como le damos los millones, le vamos a exigir que cumplen el tiempo estas obras que que van a beneficiar al pueblo. Y estaremos acá recorriendo la carretera pavimentada en el mes de noviembre. Igualmente, quiero anunciar que en el sector salud se está ejecutando la construcción de cuatro hospitales. San Miguel de Apoyo Cangallo, San Juan Bautista y de Coracora, con una inversión que en conjunto suma más de 417 millones de soles. La salud, la salud también, no es una promesa de palabras. La salud, la salud de mis hermanas, la salud de las niñas, la salud de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores, es prioridad para esta mujer presidenta. Como hermana, como madre, como hija, no puedo mirar a mis hermanos sufriendo cuando la salud les afecta y no tienen un centro donde atenderse. Pues apostamos por la salud de los hermanos ayacuchanos, de las hermanas ayacuchanas. Igualmente, recorrí estas tierras de Ayacucho siendo ministra, con el programa de Foncodes, con Jacubiñay y en la zona de la selva con Noa Hayatay. Pero también vine con el programa Juntos, vine con el programa Jali Warma, vine con el programa Contigo y aquí está el ministro del Midis. Tiene ministro que apostar porque el programa Juntos pueda llegar a más niñas, a más jóvenes, más becas 18 para que podamos mejorar la educación de nuestras hermanas y hermanos. Igualmente, desde acá le digo a nuestra ministra de Educación, antes de marzo, antes del inicio de las clases, tienen que estar distribuidas a nivel nacional y aquí en Cangallo, en Chiara y en todo Ayacucho, el material educativo. La educación es primero y es garante de que no nos detendremos en la ignorancia, sino en el conocimiento, en el saber y con el conocimiento y el saber seremos mejores peruanas, mejores ciudadanos. Igualmente, igualmente en esa reactivación económica, los emprendimientos menores. Ahí donde están nuestros hermanos en las MIPES, tenemos gobernador para apostar por la MIPES en Ayacucho, 53 millones de soles en créditos con garantía para más de 2 mil MIPES aquí en Ayacucho. Apostamos también porque se reactive la economía. Gracias, Anay, Guaje Cuna, Pana y Cuna. Igualmente en Agricultura, con el apoyo de Agroideas, hemos atendido 26 planes de negocios por más de 6 millones de soles. Además, a través del Fondo Sierra Azul, se han implementado 113 jochas para la siembra y cosecha de agua, con una inversión de más de 22 millones de soles, a favor aproximadamente de 300 productores. Pero acá no nos quedaremos, señor gobernador. Hemos dicho que acá están los primeros productores de papa, pues tenemos que apostar para sacar esa papa no solo al mercado nacional, sino al mercado mundial. Exportemos la papa ayacuchana y apostaremos por ello. apostaremos por el crédito agrario, más inversión para la agricultura, más inversión para la educación, más inversión para salud, más inversión para conectar los pueblos. Por ello, esta presidenta andina, esta presidenta provinciana, esta presidenta que viene de esa escuela de adobe, pero que no tiene las manos ensuciadas por la corrupción. Trabajamos con las manos limpias y apostaremos por el desarrollo de Ayacucho, apostaremos por el desarrollo de la patria, apostaremos por todo nuestro querido Perú. ¡Viva Cangallo! ¡Viva! ¡Viva Ayacucho! ¡Que viva! ¡Que viva el Perú! ¡Muchas gracias! ¡Viva! 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 ¡Viva!